bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de dosis semanal revenue management y esta semana aquí estamos nuevamente puntuales a nuestra cita y en este episodio nos acompaña nuestro querido Pau Ferret de 123 compáreme. Pau, ¿qué tal? ¿cómo estás? Daniel, encantado de estar otra vez aquí y con muchas ganas de darle marcha a esta sesión de hoy y al revenue, por supuesto. Muchísimas gracias, Pau. Además, lo comentamos ahora un poco pues fuera de cámara, nos toca coincidir últimamente siempre en previas de festivos, caramba, pero la verdad es que, pues bueno, en el último episodio y además, si está Pau, es que toca observatorio turístico hotelero, por supuesto, ya hablamos y apuntamos que Semana Santa tenía muy buenas maneras, tenía pues muy buen color y nuevamente pues a las puertas de un puente porque grabamos el episodio hoy viernes 28 de abril, aunque lo tendréis todos disponibles a partir del lunes 1 de mayo, pues la gran mayoría en modo festivo probablemente, un buen día para escuchar el podcast sin lugar a dudas y pues bueno, hablaremos y ahondaremos también en estas previsiones de este puente de mayo que se prevé espectacular y seguramente todo esto, pues bueno, no deja de ser pues un impulso al sector de cara a este camino que nos conducirá, si todo va pues como es de esperar, a un verano pues prácticamente de cine, Pau. Efectivamente, y ya es el momento de que vayamos con el rock and roll y a por ello. Pues Pau, como tú bien dices, solo nos falta rock and roll, así que le damos entrada al rock and roll. Adelante. ¡Fenomenal! Pues como no puede ser de otra manera, con música todo entra muchísimo mejor y bueno, pues como todas las semanas, antes de meternos en harina, tenemos a nuestro querido Jaime Chicheri, pues como bien sabéis, viajando por la geografía española todavía, como bien sabéis también, los que nos evís pies juntillas todas las semanas, tiene previsto pues bueno, en breve regresar a Latinoamérica, pero como bien él tiene pues a colación, siempre que tiene un huequecito, pues dejarnos algún vídeo para contarnos qué está haciendo, por dónde está y cuáles son sus siguientes pasos. Así que Jaime, querido, ¿cómo estás? ¡Buenos días! Hola Dani, espero que estés muy muy bien. Yo estoy aquí con Chinito y con Maxi en una playa de Gijón que se llama El Rinconcín y es la playa en la que me dejan estar con perros. Pues la verdad es que todo muy muy bien en Blockchain for Hotels, que os hablé la semana pasada de ello. Hemos cerrado nuestro primer cliente. Marta está súper contenta y además me acaba de decir que ha estado reunido con una gente a nivel formativo muy interesante, que le han hablado muy bien de nuestro proyecto y que van a salir muchas cositas de ahí. La semana pasada hice mi segunda sesión de Bea. ¡Basta! De Bea con V, que es Vital Energy Activation. Son esas sesiones donde activamos la energía vital de las personas. Hice dos sesiones en Madrid súper chulas como facilitador. Ahora estoy en Gijón dando una formación para los hoteleros que están asociados a Visita Gijón. Os recomiendo que os asociéis si estáis en Gijón y sois hoteleros porque es brutal todo lo que hacen y está saliendo muy muy bien. Las próximas semanas, dentro de dos semanas, ya empiezo mi periplo por Uruguay y por Argentina. Tengo muchísimas muchísimas ganas y mi consejo de esta semana que quiero empezar a dar un pequeño tip y es algo que aprendí de uno de mis mentores y bueno pues es una frase que se le otorga a uno de los creadores del coaching que decía si tuve que dejar de enseñar para que mis alumnos empiezasen a aprender y es la diferencia entre un coach y un mentor que básicamente pues el mentor te lleva a un sitio donde ha estado es lo que yo hago con los Revenue Nomads y el coach te ayuda a o te acompaña a conseguir aquello que tú quieres conseguir y te ayuda a que tú encuentres cómo hacerlo que es algo que también hablo con los Revenue Nomads. Y hablando con hablando de Revenue Nomads que estamos creando ahora una microescuela de coaching deciros que estoy preparando la próxima edición va a ser súper súper chula y nada más que tenéis los cursos de Hotel Marketing School y de RKM University que son súper chulos y espero que se ayuden a aprender mucho. Muchas gracias Dani, muchas gracias Pau, un abrazo muy fuerte. Pues muchísimas gracias Jaime pues la verdad que te seguiremos muy de cerca en este periplo como bien dices pues por Latinoamérica, por Uruguay, por Argentina y bueno y para los que estén interesados en conocer un poquito más pues todo lo que Jaime está haciendo a nivel de mentorización, de coaching pues le podéis seguir en sus redes sociales donde es muy activo y donde pues bueno os dará pues buena cuenta de todo aquello que tiene en mente, que está desarrollando y quién sabe si quizás podáis participar en alguno de los eventos que está preparando con mucho cariño. Pues una vez saludado a Jaime nos metemos en harina y la verdad es que ya Pau pues en el anterior episodio de Observatorio justo a las puertas de Semana Santa planteábamos una Semana Santa de récord, de boom turístico y la verdad es que se ha sido y a mí pues bueno la verdad voy a compartir un poquito pues algunos titulares que bueno a posteriori han ido saliendo en prensa la Semana Santa bate todos los récords en ocupación hotelera y precios, esto es un titular de Hostel Tour la verdad es que bueno no sólo a nivel peninsular sino también a nivel de islas, en costas fue de récord y funcionaron muy bien creo yo las reservas de último minuto, el buen tiempo hace que la gente pues aquellos que más indecisos o que quizás a su última hora no sabrán si van a poder disfrutarla al completo pues esas reservas se notaron y eso pues al final ayudó muchísimo a esos repuntes en algunos casos y en algunas plazas creo recordar ahora lo veremos más adelante en algún titular pero creo que Madrid aspiraba a un 74% de ocupación y al final creo que fueron 12 puntos más, llegó al 86% entonces bueno se dieron circunstancias muy especiales y que bueno ese despertar, ese boom que pues bueno y en algunos casos probablemente en las islas ese inicio de la temporada turística se dejó notar y de qué manera. También hubo es verdad viajes pues no sólo a nivel doméstico sino también ya pues estos viajes que solemos hacer de medio radio por Europa pues también se han reactivado de manera pues decidida y eso se ha notado y bueno quizás pues en breve iremos notando también nosotros la llegada de viajeros, lo veremos un poquito más adelante, de largo radio hablamos de Latinoamérica, Estados Unidos y sobre todo del mercado asiático y en especial del chino pues bueno que hay muchas ganas ya de que estos mercados vuelvan otra vez a aterrizar por Europa y bueno es un cliente que lleva prácticamente tres años encerrado con muchas ganas de viajar y de vivir experiencias, un poco ese efecto champán que nosotros vivimos el año pasado creo que estos mercados nos pueden aportar. Lo que decíamos al final la ocupación hotelera en Semana Santa se disparó al 90% pese al fuerte repunte de precios, eso es una de las cosas que ya hemos comentado con Pau en otros observatorios, este paradigma de que con pues una inflación elevada pero parece todavía de momento hace que la capacidad de ahorro del español, de las familias es todavía fuerte o potente con lo cual pues permite que hay una parte de ese dinero que se pueda destinar a viajar, a gastos de viaje es muy bien curioso esto y luego por ejemplo la asociación empresarial de hoteleros de Madrid la ocupación de los hoteles madrileños supera las previsiones para Semana Santa con un 82% fijaros que sobre todo esto va del 6 jueves, jueves santo hasta el día 9 superando las previsiones del 70% que os decía iniciales es decir que al final pues fue mucho más de lo que inicialmente habían previsto Barcelona por ejemplo supera el 85% de ocupación hotelera en Semana Santa pues además de una ciudad que tiene pues mucho brío y que una oferta cultural y bueno la verdad que con playa, con buena gastronomía las reservas de último oro también les funcionaron muy bien y esto pues se dejó notar en Islas por ejemplo, Ibiza en Semana Santa ronda el 80% en Mallorca el 76% en Semana Santa que en Islas pues en Baleares es un poco la antesala de lo que es ya el inicio de la temporada que les llevará prácticamente hasta finales de octubre en otros sitios pues por ejemplo en Comunidad Valenciana los hoteles del litoral superan las previsiones y rozan el 85% de ocupación según turismo Benidorm supera las previsiones en casi 10 puntos sobre lo que tenían previsto inicialmente en zonas a lo mejor pues aquí en Valencia del interior llegaron a tasas del 80 incluso el 93% el interior de la comunidad como pueden ser zonas de Bocairén Xatiba pues se dejó notar y de qué manera el turismo y algunos lugares incluso pues apuntaban al 100% con lo cual pues no solo ha sido en la costa no solo ha sido en urbano sino también en esta parte más de turismo rural, turismo de interior que tiene valores y atributos diferenciales también se ha notado de forma muy positiva durante la Semana Santa la llegada de turistas y a todo esto pues como os decíamos en la introducción un poquito con Pau pues estamos coincidiendo y no está hecho a drede esto ha venido así el calendario es el que es pues que nos reunamos pues que grabemos estos episodios justo antes de festivos el anterior fue el 31 de marzo justo antes de Semana Santa y este 28 de abril justo antes de este Puente de Mayo para los más afortunados Comunidad de Madrid el 2 festivo también con lo cual pues bueno prácticamente ahí tienen 4 días de un mini break de una mini escapada bastante interesante y pues bueno Valencia por ejemplo llega al Puente del 1 de mayo con los hoteles más llenos de toda la comunidad y os puedo decir que yo llevo unos días por temas de un cliente que tengo en Valencia de haciendo un poco la monitorización de cómo viene pues el set competitivo y además no solo miramos el porque es un hotel más de extra radio más no es tan céntrico cómo viene la ciudad, el centro ciudad sino también un poco también su extra radio y plazas como Cullera por ejemplo que bueno pues que se están en un momento también de mucho auge que empieza su temporada y los fines de semana pues tienen una gran captación de turismo y Valencia además que para Madrid pues bueno es un mercado muy potente y además ahora que con las comunicaciones con los trenes de alta velocidad con la oferta que hay tan interesante pues hace que el viaje sea relativamente rápido y económico he tomado otra referencia por ejemplo Málaga Puente de Mayo los hoteles perdieron ocupación de un 88% pero bueno nos podríamos ir a Andalucía que lea yo estos días recordar revisión de un 80% si no recuerdo mal en Sevilla están con el tema de la feria de abril vienen de una semana santa la semana que viene por ejemplo en Sevilla final de la Copa del Rey sábado 6 de mayo o sea que semanas muy potentes en función de la zona en la que estemos mirando y todo hace presagiar pues que de momento si nada lo estropea si no hay nada que bueno que venga y nos dé un susto un varapalo la verdad que el camino que tenemos previsto para verano es un camino pues diríamos de cine un camino pues muy interesante y la verdad Pau todo esto al final pues como decimos son titulares que vienen por supuesto pues basados en información también en datos pero bueno al final la data que nos aportas desde 123Comparame con históricos comparativos con el año pasado y sobre todo esa mirada a esa tendencia a futuro de cómo vienen las reservas en el on the books de muchos hoteles al final pues estos festivos vienen bien pero ese camino mayo, junio hasta llegar al verano creo que si no pasa nada la verdad es que nos viene un verano no sé si de récord pero sí de mantener unas tasas muy positivas efectivamente Daniel luego hay antes de ver los datos me gustaría poner un par de apuntes a lo que has comentado de cómo ha sido esta semana tanto con dos destinos un poco no tanto de playa que es lo que se enfocaba más urbano yo soy de Barcelona en Barcelona los datos que has mencionado son muy excepcionales porque es una ciudad básicamente de corporativa la gran ocupación los 1500 hoteles que hay en Barcelona se ocupan básicamente por empresas que hacen eventos que se hayan ocupado en Semana Santa hasta el 85% es muy relevante porque esto ya no era corporativo era un turismo de visitas cultural y de playa y por tanto es un factor interesante de ver y luego todo el área de montaña todo el que es la montaña entendido como el Pirineo que es el que yo conozco en una temporada en que ha sido la variante del turismo de montaña que es esquí que ha sido muy mala porque no ha habido estésicamente nieve los lugares donde había nieve Baqueira Alcalís en Andorra estaban a tope pero a tope me refiero colas para coger los remontes pero también todo el turismo de senderismo de gente que no iba a esquiar pero que iba a pasear por la montaña lleno y el tema rural también ha funcionado bastante bien o sea que es un tipo de viajero y de turismo que a pesar de que al llegar el verano a hacer buena temperatura y a inclarse para la playa la montaña ha estado bien bien llena de viajeros también interesante en este punto bueno entonces en cuanto si queremos si quieres vamos a ver los datos compartimos la pantalla perfecto a ver lo primero que siempre nos gusta hacer es ver un poco qué es lo que está pidiendo el viajero y eso lo miramos con la demanda entonces miramos dos datos básicamente que son las columnas en gris son las búsquedas que se han producido y comparamos el trimestre o el cuatrimestre pasado frente a la actual y vemos que se han duplicado las búsquedas esto indica mucho de cómo estamos es cierto no nos olvidemos que como ya comentamos otra vez el cuatrimestre pasado hubo el Omnicron que hizo que la gente no estuviera para muchas búsquedas de salir de casa pero el doble es es muy muy relevante y además en cuanto esto cuanto a las búsquedas pero es que también vemos que en cuanto a lo que es la anticipación pues estamos en unos términos muy muy generales pero este mes de abril se está empezando la gente está buscando todavía con más antelación de lo que es habitual pasamos de los 53 días que estábamos el año pasado donde ya no había Omnicron en el mes de abril ¿vale? a los 56 que se están dando ahora es decir la gente está no solo buscando más sino haciéndolo con más antelación también es cierto que si lo miramos en en negativo lo podemos decir bueno es que antes miramos con menos antelación porque porque teníamos un problema muy grande de salud delante pero es que en abril esto ya no era así y por tanto la gente está haciendo preparando sus viajes mejor o con más o a más tiempo vista si nos miramos un poco lo que como estamos en los ya en la realidad que es el precio medio déjame a ver si puedo pasar la página aquí si miramos donde es el precio medio y la duración media que nos indica un poco lo que está dispuesto a a a a gastar el viajero el turista bueno aquí tenemos un gráfico hay muchos un poco un poco más detallado me gustaría primero ver lo que son los círculos negros vale que no es lo que intenta ver es el histórico lo que pasó un poco lo que hemos visto antes vale el primer cuatrimestre del 22 contra el primer cuatrimestre de este año lo que ha pasado y había una sensible mejoría es decir los precios eran más elevados de unos 3-4 euros de promedio de ADR frente a lo que pasó el año pasado lo que ha pasado este cuatrimestre y además las distancias pues eran un 10% más largas vale en este sentido ha sido un cuatrimestre claramente muy positivo si miramos lo que nos viene que es este verano que nos acercamos vale estos meses de junio julio agosto y septiembre que es lo que constituye el grueso del verano ahí tenemos un poco de información un poco más confusa o confusa o no tan diríamos tan todo sube sino que en los precios vemos una baja de precios no solo en relación al cuatrimestre del año pasado del 22 de verano del 22 que tiene su razonamiento porque recordemos que se dispararon los precios una barbaridad una barbaridad de hecho los hoteleros hicieron una gran temporada porque habían recortado mucho los costes y sin embargo los precios finalmente de ventas fueron muy elevados estos precios se están regulando para este cuatrimestre del 23 y luego otra cosa que es interesante ver es estos números que he puesto de menos 1 menos 1 menos 3 menos 1 en los meses de junio a septiembre que esta es la diferencia en euros del ADR de la habitación de precio de habitación media de lo que estamos viendo ahora respecto a lo que vimos el mes pasado y esto es un dato interesante es decir es como si nos estamos acercando al verano y estamos bajando los hoteleros están bajando el precio esto es normal pero normalmente no con esta antelación que lo estamos viendo ahora es más cuando ya nos estamos acercando mucho y quedan habitaciones vacías que se baja pero ahora no debería ser no debería ser tanto veremos porque también estamos todavía estamos a un mes de junio un mes largo de junio y a cuatro meses largos de septiembre y esto a medida que vaya que haya menos disponibilidad lógicamente estos precios tendrán a subir veremos el mes que viene lo que es lo que observamos la verdad es que como bien dices Pau muy posiblemente este tema de esta bajada de precio medio también pueda deberse a que de alguna manera los hoteles ahora de cara al verano pues partiendo de tarifas ajustadas y bueno con estrategias de revenu de penetración pues están ganando volumen y gradualmente a medida pues vayan llenando pues gradualmente este precio también irá subiendo como bien dices el año pasado hubo un boom un pistoletazo de salida y una una subida de precios espectacular y bueno quizás este año con todo un poco más entre comillas normalizado y bueno y también con la espera pues de la llegada de estos mercados de largo radio es decir yo en el caso por ejemplo de algún cliente con el que trabajo es verdad que no es el tipo de cliente digamos de grupo en cuanto a mercado asiático chino individual que son parejas o grupos pequeños con poder adquisitivo medio alto viaja más en grupo turístico pero si es verdad que estamos notando ya que estos receptivos de mercado chino están empezando a moverse y de qué manera a solicitar series ya a partir de junio julio y en adelante series potentes que sumado a su vez a un mercado que ya venía funcionando como es el coreano también hablando siempre de grupo turístico no hablamos de individual que ya pues viene moviéndose con datos relevantes viene un poco a suplementar quizás a este cliente doméstico que también quizás este verano aunque ya ha pasado seguramente en el anterior pues empecé también a explorar volver a viajar fuera de la península de España creo que que el cliente nacional es un cliente muy a tener en cuenta durante la pandemia por obligación y por restricción pues no podíamos viajar fuera o el salir fuera era muy complejo o no tenías la seguridad de entonces pues te quedas a hacer turismo en tu país en tu región y muchas veces es de proximidad y nos vino muy bien yo creo que mucho del cliente que se quedó de poder adquisitivo medio alto pues fue fantástico pero este ya en cuanto pueda volverá a salir fuera y bueno estos mercados de más largo radio el que puedan volver un poco a cubrir ese hueco que pueda dejar el doméstico que también se marcha pues nos vendrá a todos fenomenal yo creo que aquí un poco la mirada es quizás después del verano Pau es decir lo que hablamos antes con estas tasas de inflación bueno sí parece que todavía tenemos capacidad de ahorro pero bueno al final esto en algún momento habrá se cruzará con la economía real en la que vivimos en el día a día y esto tendrá o tenderá de alguna manera a compasarse y veremos después del verano septiembre octubre cómo respiran estos meses en qué situación estamos también hay y probablemente pues bueno todo el tema político elecciones y bueno esto también pues de alguna manera suele afectar a decisiones más globales a ver cómo afecta a nivel de país y a los sectores que como bien decimos ahora mismo el turístico pues se tira con fuerza y de qué manera y de momento nada hace pensar que no vaya a ser así en los próximos meses con lo cual es positivo pero bueno sí que hay que tener una mirada un poco creo yo de también saber guardar y que también esta subida de precios que al final pues ya lo sabemos materias primas el coste de la energía la luz el gas esto también el hotelero tiene que aprender a repercutirlo de alguna manera al cliente con mucho cariño y bueno con mucho marketing también detrás porque tampoco puede asumir él todos los incrementos de costes los actuales y los que puedan venir en algún momento entonces hay que tener esa mirada alegre pero también prudente de bueno de ver un poquito más con altura de miras y luces largas un poco leer entre líneas porque esto pues bueno en algún momento tenderá a frenarse y a conducirse por causas un poquito más naturales si has hecho un par de comentarios que me han hecho reflexionar y además y hay una información que no he mencionado pero el primero es y ya cae un poco lejos pero yo recuerdo que en verano del 20 cuando todos los hoteles estaban cerrados o había muchos hoteles cerrados los hoteles de lujo tuvieron una temporada bastante digna porque todo aquel viajero que históricamente era de alto poder adquisitivo que se iba a a Zanzibar a Maldivas a a Zimbabue por decir algo así se quedó y se quedó en España y fue a los resorts más de lujo que había en España entonces no tuvieron una mala temporada no fue gloriosa pero llegaron a ritmos de ocupación del 65% que en plena COVID era era la gloria lo comento porque esto que dices que es verdad que ahora la gente empezará a salir y a irse lejos y por tanto la temporada pasada que gran parte de este éxito histórico es porque los españoles se quedaron en España pues esto cambiará y lo segundo que quería comentar es que como se ve en el gráfico que no lo he mencionado antes a pesar de esta reducción en los precios lo que sí que aumenta es la estancia media y eso puede tener a ver con lo que comentabas del turismo que empieza a venir de fuera que pueden tener estancias más largas vengan turoperados o vengan con paquetes más completos y vemos un incremento sustancial de la duración media de la estancia prevista para este verano pues Pau yo creo que todos debemos poner pues nuestro nuestra mejor versión para aprovechar esta temporada que se prevé de cine la que ya tenemos aquí con este puente y por supuesto estos meses que están por venir porque al final pues bueno los fines de semana empezarán a animarse mucho sobre todo para ese turístico entre semanas siguen habiendo eventos corporativos en las grandes ciudades más con lo cual eso también pues aporta un tipo de cliente que luego además tiene esa versión híbrida que se ha acuñado como el blazer es decir ese cliente que mezcla esa parte de business entre semana pues con eventos conferencias congresos en una ciudad y luego pues el fin de semana se reúne con su pareja con un grupo de amigos y pasan esos dos o tres días extras en la ciudad pues ya un poquito más en modo descanso en modo pues descubrir como un indígena más pues los atractivos culturales gastronómicos que presentan aquel lugar donde pues ha pasado unos días yo creo que fue este día que leía un artículo de expansión o cinco días ahora no lo recuerdo exactamente creo que fue expansión y era una entrevista a Juan Carlos San Juan que es fundador CEO de Caso al Hotel y él venía a decir algo así como 2022 ha sido bueno 2023 será espectacular y 2024 será histórico ya él decía que bueno para 2025 pues ya no se atrevía a hilar tan fino no lo sé pero la verdad es que bueno visto por un CEO por un propietario de una compañía hotelera que bueno pues siempre manejan datos macro y que bueno tienen o miden tendencias también al final hablamos de expansión hablamos de abrir negocio no solo a nivel peninsular en el caso de Casual pues ya están abriendo en Italia y en otros países también tienen previsión y creo que es interesante esta reflexión así que hoteleros hoteleras tomar buena nota de los apuntes que nos ha dejado Pau de un dos tres compáreme porque creo que no tienen desperdicio y porque sobre todo como decíamos hace un momento hay que poner todo nuestro mejor sentido todos nuestros mejores atributos para una temporada que esperemos sea de éxito total y a mí me gustaría recuperar Pau y como venimos haciendo en los dos últimos episodios esa pregunta inicial que tenemos oye ¿cómo un hotelero puede mejorar su conversión web? y a raíz de esa pregunta pues bueno nos hiciste llegar una serie de tips de marketing que desde un dos tres compáreme trabajáis muy bien recuerdo para todos aquellos oyentes que quizás pues o no escucharon el episodio o no saben situarlo en el primero hablamos de la importancia de cuidar el precio y aquí Pau pues nos dio unas líneas maestras pues para un poco trabajar bien desde tu página web desde tu motor para que ese precio el que tú ofreces sea realmente el mejor precio web y puedas jugar pues mediante disparidades positivas a tu favor el que salgas mejor posicionado en metabuscadores por ejemplo respecto a las otras en el segundo tip de marketing pues nos habló de la retención de clientes es decir ese cliente que nos visita que aterriza en nuestra página web y por algún motivo pues o no acaba reservando o quizás pues bueno se pierde entre las landings y luego pues nunca más se supo entonces ¿de qué manera? porque hay maneras podemos primero mejorar esa experiencia de usuario cuando visita nuestra web y luego cómo intentar captar su atención e incluso recuperarlo una vez se ha marchado para que quizás en un momento más adelante pueda pues repensárselo porque tiene que consultarlo con la familia amigos si viajar o no y que tenga esa accesibilidad fácil diríamos que a golpe de clic para recuperar ese proceso de reserva que dejó inacabado y finalmente pues acabar pues con la macrocomersión es decir haciendo la reserva y esta tercera entrega Pau en este tercer tip de marketing ¿de qué nos hablarás hoy para mejorar esa conversión web? Pues mira hoy hablaremos de la reputación lo que lo que en inglés llaman el social proof ¿vale? que es una bueno se traduciría como la prueba social pero viene a decir que nosotros compramos donde la gente en la que confiamos nos dice que es un buen lugar para comprar y al final hacer una reserva es una compra de un espacio durante un tiempo eso es relevante es extremadamente relevante de hecho había una en marketing había un un famoso empresario que cuando le preguntaron las claves de su negocio dijo que eran tres ¿vale? haciendo alguna broma ya un poco clásica y decía location location y location ¿vale? decía lo más importante para que mi negocio triunfe es que esté en un sitio bien posicionado él hablaba de tiendas y se refería que la tienda tenía que estar en un sitio de paso de la gente en general por eso se inventó también el concepto del centro comercial o del mall hago esto mención porque en 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 turismo en viajeros hay tres conceptos clásicos que es tres puntos muy claves que es ¿dónde está nuestro hotel situado? ¿en qué rango de precios estamos? y el tercero es la reputación nos vamos a olvidar de location porque es tan básico que todos sabemos que cuando vamos a viajar lo primero que es si yo me voy a a Múnich voy a mirar Múnich y lo de y Frankfurt no me sirve para nada esto es como una barrera ya terrible y por tanto ya no es ni un tema de discusión el tema de location lo sabemos luego hay otras dos cosas que es el precio y la reputación eso es tan importante que sabemos todos que el precio no es importante si es barato o caro si no está dentro de nuestro margen conceptual en lo que nos queremos gastar precio no quiere decir el más barato puede ser habitaciones de 2.000 euros la noche si tenemos el dinero pero dentro de este rango comparamos lo que hay disponible pero la tercera pata es esta que hablábamos de la social proof en inglés la reputación si si miramos una página en este caso es un pantallazo de booking para Valencia que hice ayer yo pongo Valencia y me sale una lista de 400 sitios distintos donde ir pero estos son los tres primeros que salían que me interesa de aquí que cuando vemos cada una de las posiciones de las cosas que más destacadas están es este cuadrado azul que hay en una esquina que pone el índice de valoración de los clientes así de importante lo considera lo considera booking para la venta fijaos que es más relevante incluso que el precio en cuanto es más he cogido este ejemplo pero además es interesante porque el segundo son hoteles nuevos o el segundo y el tercero son nuevos y el segundo no tiene ni reputación puesta no tiene un índice de reseñas con lo que automáticamente lo que hacemos es un poco tirarnos para atrás si no hay reseñas yo aquí no voy a reservar me voy a mirar el primero me voy a mirar el tercero 8,1 8,8 me cuadra esto con las expectativas mías sí y entonces voy a tirar es decir esto es fundamental y a los hoteleros preocupa mucho este índice de que los viajeros les van poniendo a través de sus múltiples comentarios de los viajeros que han ido han ido dejando sus comentarios y se acumulan en este índice global bien ¿cómo podemos trabajar esto? bueno hay varias maneras yo aquí hablamos de una píldora pero sí lo que recomendaría es tener una herramienta de gestión de reseñas que y ser estar muy al tanto de estos comentarios que nos pone cada uno es decir no se puede dejar un comentario sin respuesta esto es fundamental porque el comentario que ha puesto el viajero es importante pero todavía es más importante la respuesta que da el hotel si el viajero nos ha puesto un 10 no cuesta nada decir muy agradecidos por tu puntuación esperamos volverte a ver pero si nos ha dejado un 2 inmediatamente explicar primero que lamentamos mucho la relación que esto hemos visto hemos analizado lo que ha pasado y hemos visto que patatín patatán de derecha e izquierda lo que se haya visto internamente y explicar lo que pasó es fundamental para que este 2 pase a ser un 8 no porque lo cambie el viajero que seguramente no lo cambiará o algunos lo hacen sino porque el viajero que ve lo vea posterior y que vea un 2 pero con una explicación muy razonable por parte del hotelero de por qué pasó esto de las medidas que ha tomado cambia radicalmente la percepción y por tanto las posibilidades de reserva esto nosotros lo trabajamos por un lado ponemos en la home del hotel este índice como se encuentra cada hotel tanto como número como estrellas como concepto en este caso sería un hotel que tiene un 9 pues le salen esas 4 estrellas y media y le estaré un comentario excelente pero también no es bastante y creemos que no es bastante poner solo el número sino que hay que explicar de dónde viene entonces lo que hacemos es ponemos aquí a la derecha a la izquierda vemos le diríamos las reseñas minimizadas con este esta pequeña banderola pero en la derecha cuando el usuario clica se le explica de dónde viene todo esto y qué es lo que más se valora se valora más la localización del hotel se valora más la limpieza se valora más la atención del servicio el restaurante etcétera y eso da credibilidad a este número porque si no está bien pero los viajeros no son tontos y quieren saber más sobre cómo se consigue esta valoración y aquí lo ponemos a un lado esto es lo que se lo que se enseña por otro lado los hoteleros lo saben existen estas herramientas que comentaba de gestión de reputación existen y es importante que que las utilicen nosotros tenemos una en nuestro producto pero no no es la única y más hay proveedores muy buenos en el mercado sobre esto pero sí que es importante que cada día al menos esto es nuestro lema es cada día en 5 minutos gestionar reputación ver el comentario que ha habido poner la respuesta si la hay de manera inmediata y si hay que hacer una investigación se hace y esta es una de las mejores maneras Daniel que que tiene el hotelero de tocar esta tercera pata que es la prueba social el social proof para conseguir credibilidad y que terminen reservando en su hotel totalmente de acuerdo Pau creo que es una oportunidad de poder interactuar con nuestros clientes al final una queja es un regalo si la sabemos entender bien si sabemos aprovechar esa oportunidad para leer muy bien que ha sucedido con la calma que requiere evidentemente pues al final de ahí podemos extraer mucha información incluso detectar aspectos que se repiten y que podemos corregir fácilmente otros quizás pero sí creo que es importante como bien decías Pau es decir dar una respuesta ya que te lo permite la herramienta tanto la herramienta que nos propones Booking y otras plataformas como TripAdvisor o Google al final es muy importante que el propietario de un negocio de alguna manera dedique un tiempo durante la semana a responder de forma ágil a esas cuestiones sobre todo que la sepa entender e interiorizar como una oportunidad un punto de mejora porque al final muchas veces le preguntamos al cliente y esto pasa y mostramos bueno ¿qué tal? ¿cómo ha estado la estancia? ¿han estado ustedes a gusto? sí, sí todo muy bien cosa que nos alegra pero también sabemos que seguro que hay alguna cosa que podemos hacer mejor siempre le podemos dar alguna vuelta de tuerca detectar una necesidad no cubierta o algo que quizás no estamos haciendo bien y ponerlo en valor y darle la solución yo recuerdo hace unos años en un evento que organizó Booking en Valencia concretamente que le pregunté a los accounts que vinieron aquí a hacer la presentación sobre el tema de esta posibilidad de que tenía el hotelero de responder a las opiniones de los clientes y bueno que era algo que en aquel momento creo que lo habían activado hacía poco porque bueno una de las premisas que se les pedía es oye darnos también a nosotros la posibilidad de poder replicar pues bueno oye si ha sido un comentario positivo pues dar las gracias caramba y si ha habido algo que no ha estado bien primero nos permita y como hacemos siempre tomar pues eso medidas correctivas pero también sabernos disculpar y sobre todo para el cliente que está por venir porque bueno el que ha estado ha estado pero el que está por venir si ve que ha habido algo que no ha ido bien y que el hotel pues responde en tiempo y forma y dice oye y lo hemos solucionado hay que ser honestos evidentemente y no decir que hemos solucionado algo que luego no ha solucionado porque basta que no lo hagas como para que venga alguien y te diga que eso no se ha hecho y eso pues es así muchas veces pero si aprovechar esa oportunidad que incluso te da de marketing y a veces con clientes lo hago y decir oye y cuando alguien pues oye se puede quejar y decir oye chico pues es que he ido a vuestro gimnasio y caramba pues necesita un restyling y oye pues está un poquito anticuado y somos conocedores y poder responder oye pues mira muy apreciado señor Martínez le agradecemos la observación de verdad nos ayuda mucho a mejorar y de hecho ya tenemos en marcha un plan de inversión y mejora del gimnasio que esperamos en los próximos meses poder llevar a cabo pero desearíamos o esperamos que hubiera aprovechado y justo al lado del gimnasio tenemos esa piscina de verano espectacular que ahora viene y apetece un montón con unas vistas del pueblo preciosas y que esperamos que haya podido también disfrutar el cliente al final no ha hablado nada de la piscina y probablemente no sabemos ni si se la utilizó pero para el que está por venir oye vale esto del gimnasio van a mejorar porque dice que tiene una piscina hay que estar ostras entonces pues aprovechar y meter esas pequeñas cuñas dentro de una reseña o de una respuesta o un comentario creo que son fundamentales y creo que al final la prescripción es decir que dicen nuestros clientes de nosotros que al final son los que utilizan nuestros servicios son los que duermen en las habitaciones utilizan el restaurante para desayunar para cenar aparcan el coche en el garaje bueno al final son los que disfrutan de los servicios pues esa reputación al final justifica luego un precio es lo que decía Pau de oye es caro o es barato 300 pues no lo sé dependerá un poquito de mi expectativa de lo que espero de lo que opinan y bueno al final pues es mucho o es poco pero al menos ayuda a reforzar un precio oye pues quizás ante un competidor con una misma propuesta de valor o muy parecida en cuanto a producto y servicios yo pueda aspirar a vender algo más caro que él probablemente porque considero que tengo un producto mejor pero ya no porque solo me lo creo yo es que los clientes que son los que vienen y disfrutan de mis instalaciones así lo dicen y lo ponen en los comentarios con lo cual Pau creo que es fundamental esta es una tercera pata muy potente y creo que los hoteleros deben pues hacer hincapié dedicarle eso un rato a la semana a responder a estas cuestiones y sobre todo pues a sacar el jugo que tienen que la verdad que te pueden ayudar muchísimo a mejorar tu producto y creo que ese es un poquito el camino a seguir así que Pau muchísimas gracias por este tip de marketing y por cierto ¿dónde te podemos encontrar? ¿dónde podemos encontrar a Pau y a todo el equipo de 1,2,3, compáreme para todos aquellos hoteleros que oye han escuchado los tres tips oye nosotros queremos pasar a la acción esto nos gusta esto suena bien cómo 1,2,3, compáreme nos puede ayudar ¿dónde os pueden encontrar? Pau pues lógicamente nuestra web que es www.123compare.me allí tenemos allí está mi correo electrónico donde pueden escribirme directamente e incluso mi teléfono también tenemos un formulario para si quieren hacer una cosa un poco más 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 exacta o un poco más distante hay un formulario para rellenar donde le respondemos inmediatamente y luego tenemos nuestra información colgamos información regularmente en LinkedIn y en YouTube vídeos en YouTube entre otros este mismo que estamos haciendo hoy así que allí nos pueden encontrar en todos estos tres sitios pues hoteleros hoteleras ya lo sabéis dejaremos en las notas del episodio los datos de contacto tanto de Pau como de 123compare.me para que no perdáis tiempo y nada pasado este puente paséis ya a la acción les contactéis porque repito os pueden ayudar a llevar vuestro negocio vuestro proyecto mucho más lejos de la mano pues de grandes profesionales como 123compare.me yo creo que Pau hemos conseguido el objetivo otra vez observatorio turístico nosotros hemos aportado ese granito de arena hemos dado ese empujón y os pedimos pues a todos vosotros que pues que lo compartáis que nos ayudéis a hacerlo llegar lo más lejos posible que de alguna manera pues tanto en iTunes como en Spotify pues bueno nos pongáis esas cinco estrellitas hagáis que este contenido para estas plataformas lo entiendan como relevante y así daros mucha más visibilidad y por mi parte pues no me queda otra que agradecerle nuevamente a Pau que haya pasado por aquí en este nuevo episodio observatorio turístico que nos veremos aquí nuevamente a final de mayo para repasar cómo ha ido estos puentes estos festivos y ya más cerquita de lo que será pues los meses de verano así que Pau muchísimas gracias de nuevo y nos vemos por aquí nada en breve un placer como siempre Daniel no dudes en llamarme pues muchísimas gracias y para todos vosotros un abrazo y que tengáis un feliz puente adiós adiós y a ti que has llegado hasta el final te doy las gracias por estar ahí te invito a seguirme en mi otro canal de YouTube tengo dos uno para hoteleros y otro para emprendedores y en Instagram para descubrir mi día a día como emprendedor nos vemos en el próximo vídeo